Hola S, ¿cómo estás? ¿Estás mejor de la gripe? Bueno, espero que ande un poquito mejor. Contéstame, a ver qué pasa. Un besito, te extraño mucho. Hola Bu, ¿cómo estás? Acá en cama, he hecho mierda. Son más tiernas, yo también, te extraño mucho. Estoy con gripe, tos, fiebre. Me ajusto, ahora me estoy poniendo el termómetro para ver si me bajo un poco la fiebre. ¿Vos cómo estás? Allá le están poniendo el termómetro.